Hola Nacho, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ahora sí. Buenas tardes para vos, Gustavo, para toda la audiencia, para los chicos allí en estudio. Bueno, estamos con Martín Mónaco de Actitud Solidaria, porque comienzan los fríos y se ve mucho más el trabajo que realizan los chicos durante todo el año y bueno, y también surgen algunos inconvenientes con los que se encuentran. Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por recibirnos. Entonces, bueno, comienzan los primeros fríos fuertes y tienen mucho más trabajo ustedes. Sí, así es. Como bien decía, se hace a lo largo de todo el año, pero bueno, se siente más ahora con la llegada de los primeros fríos, no solamente en nuestro trabajo, sino que también la presencia de las personas en situación de calle. Bueno, hablando de personas en situación de calle, ¿cuántas personas son las que atienden ustedes a diario? Bueno, nosotros estamos ya prácticamente en las 70 personas que están en situación de calle, no estamos hablando ni de trapito, ni cuidacoche, ni gente que anda cartoneando. Personas en situación de calle, que nosotros atendemos a personas que andan cartoneando y todo, no están dentro de esas 70 personas que... Eso es lo que ustedes tienen relevado, 70 personas que duermen, que viven en la calle. Sí, así es, porque es un dato que se actualiza al trabajar a lo largo de todo el año, constantemente con uno que aparece nuevo, que van informando taxistas, remiseros, la misma sociedad por ahí cuando ve a alguien que no es del barrio, por decirlo de algún modo, se contactan con nosotros y nos avisan. Por ahí es personas que nosotros ya venimos atendiendo y se van de un lado a otro, o muchas veces personas que vienen a Santa Fe y bueno, al no conocer mucho, se instalan en algún lugar bastante visible y bueno, la gente se contacta con nosotros. ¿Desde la Municipalidad tienen algún relevamiento que se acerca al número que manejan ustedes? Yo he leído en algunos medios de comunicación un número que ni siquiera llega a la mitad de lo que tenemos nosotros. Desconozco cómo es el manejo de la Municipalidad, cómo es el relevamiento que ellos han realizado, en qué zona y demás, pero nuestros números son esos, cercanos a las 70 personas, eso sí lo puedo confirmar de mi parte. ¿No reciben ningún tipo de colaboración o articulación con la Municipalidad? Digo, si hay que brindar algún tipo de asistencia médica, que trabaje el servicio de coven o algo a la par de ustedes. No, no, nosotros trabajamos el voluntariado con las donaciones que hacen las personas y bueno, Desarrollo Social nos ha permitido una tarjeta con la cual se pueden comprar alimentos secos, nos da 4.000 pesos mensuales, que eso es lo que nosotros utilizamos para comprar ciertos productos, por ahí tampoco la gente llega a donar. Pero en sí, subsidio, trabajo en conjunto, no. Nosotros tenemos la problemática de que mucha gente llama al 0800 a la Municipalidad, varias veces también lo hemos comunicado por redes sociales, porque desde ese número, desde el coven, han derivado llamadas para nuestros números, como por decirlo de algún modo, nosotros somos los responsables. Por ahí hay gente que, de tanto que la pasean de número en número, cuando llega a nosotros, por ahí se enoja o llega a decir alguna palabrita de más, bueno, hasta que uno le explica cómo es la situación, todos comprenden y terminan pidiendo disculpas, ¿no? Esto vale destacar, ¿no? Es responsabilidad de ustedes, simplemente hacen un trabajo adhonoren, con las ganas de ayudar, de colaborar, con esa actitud solidaria, que justamente es el nombre que lleva esta organización. Sí, por supuesto, para que la gente lo entienda, acá la colaboración es de personas que colaboran con cuotas societarias, gente que hace donaciones de alimento, de ropa, de alimento balanceado para los perros, y de los mismos voluntarios que muchas veces, también con su dinero, compran algo como para hacer un aporte extra de toda la actividad que realizan. Estas 70 personas aproximadamente que ustedes tienen relevado, ¿entre qué edades oscilan? ¿Hay menores? ¿Hay chicos entre estas personas? No, no, menores de edad no, pero sí hay tres chicos jóvenes que hace poquito se han instalado en Santa Fe, que han venido desde Chaco, como ellos dicen, a probar suerte a Santa Fe, y bueno, al no contar con recursos, obviamente, están en situación de calle, pero el grupo predominante de forma etaria, ¿no? Son más o menos entre los 30 y 40 años, es el que más predomina, pero hay gente de todas las edades. ¿Qué es lo que más necesitan hoy por hoy para solicitar, ¿no?, a la colaboración de todas las personas que están escuchando Aire de Santa Fe? Bueno, la colaboración puede ser con alimentos no perecederos, con lo que tiene que ver también con infusiones, lo que es mate cocido, café, todo ese tipo de cosas, hierba, azúcar, algo que es caro y es difícil de conseguir para nosotros, que tiene que ver con todo el material descartable, como por ejemplo, cucharas, tenedores, bandejas, que sean aptas para comida caliente, lo que tiene que ver también con frazadas, bufandas, gorros, medias, que es muy importante, y también aquel que pueda, con una cuota societaria, no importa, acá no hay una base, es decir, de tanto para arriba. O sea, es lo que el ciudadano sinceramente puede aportar, eso a nosotros nos permite, entre otras cosas, pagar el alquiler, pagar los impuestos del lugar donde estamos, como así también comprar estos insumos que son difíciles de acceder para las personas. La idea era poder llegar a generar un refugio, pero se le hace imposible, ¿no?, para llevar adelante esta idea. Y hoy por hoy, ya, como veníamos hablando, son siete años de trabajo ininterrumpidos que venimos realizando, y pura y exclusivamente con recursos que vamos generando nosotros. El hecho de no contar con ningún tipo de apoyo, ningún tipo de subsidio, primero y principal que llama la atención. Y segundo, que, a ver, en 2014 a nosotros nos dieron un reconocimiento, nos declararon de interés municipal, y es un pedacito de papel que está juntando tierra en una pared, simplemente. Si no contamos con recursos y apoyo, es muy difícil llevar adelante un refugio con todo lo que implica, ¿no? Medidas de seguridad, personas que trabajen, lo que tiene que ver con un seguro médico, una cobertura, y todo lo que demanda tener un lugar, en realidad como corresponde, ¿no? Macho. Sí, Gustavo. Sí, vos sabés que lo estaba escuchando con atención, y esto que él marcaba, ¿no?, el reconocimiento que está juntando polvo, que está juntando tierra, hace 7 años que vienen trabajando, y es muy llamativo, ¿no?, que no tengan un apoyo por parte del municipio, en este caso, teniendo en cuenta que hay una ONG, la otra ONG que ayuda también a la gente en situación de calle, que sí tiene el apoyo del municipio, que tiene tan solo un año de estar trabajando, y cómo se deriva, ¿no?, a los primeros que derivan, tanto a los servicios de emergencia, o la policía, o alguien que se encuentra con una persona en situación de calle, es a los chicos de actitud solidaria. O sea, imagino la impotencia que deben sentir, porque esto es todo a pulmón. Ellos nos reciben un apoyo económico, o en cuanto a materia prima, por llamarle así, para poder brindar un buen servicio a aquellas personas que lo necesitan, que no tienen un techo, y que se encuentran justamente en situación de calle. Sí, Gustavo, y lo que esto les genera, que muchas veces, yo lo decía, hay gente que se comunica, que muchas veces se enoja, como si ellos estuvieran lucrando con esto, y en realidad no reciben ningún tipo de ayuda que pueda lucrar por parte del Estado, digamos. Es todo a pulmón, como lo decía, mediante las cuotas societarias, las donaciones que reciben de las personas que se acercan, y aquellos voluntarios que son muchos los que trabajan, los que ayudan desinteresadamente. La verdad que esto que vos estabas diciendo recién, y que él marcaba, es un pedazo de papel juntando polvo, debería ya haber otro tipo de ayuda. Martín, me imagino que es lo que están en busca de algún otro tipo de ayuda también. No, por supuesto, seguimos trabajando con la misma esencia. No nos quedamos sentados esperando ayuda, sino que, como decía, hoy vamos generando nuestros propios recursos. Pero en los tiempos que corren, trabajar con una ayuda sería indispensable, ¿no? Mejoraría la calidad de vida de estas personas. Y, a ver, no incrementaríamos más las personas en situación de calle. ¿Cómo estamos? 2010, 30 personas, 2017, 70. Fíjense los números que a lo largo de estos 7 años han ido en sus clientes. No le ponemos un freno a esto de las personas en situación de calle, cada vez vamos a tener mucho más. Sí, Gustavo. Sí, una sola consulta, Martín, y ya para liberarlo. Dale. Martín, muchísimas gracias por este tiempo, por abrirnos las puertas de Actitud Solidaria. Qué duro, ¿no? Y qué difícil. Después de 7 años que todavía esto siga siendo pulmón, que todavía no tengan una ayuda oficial. Aunque, a ver, en estos 7 años ustedes no la necesitaron porque encontraron de alguna manera la solución. Pero molesta, por así decirlo, y duele un poco, ¿no?, que otras ONG que hace poco tiempo que están en rodaje, sí tengan una asistencia, un apoyo, pero que todo se derive a Actitud Solidaria. Es como que ustedes no están, pero a la vez sí existen. Sí, a ver, nosotros sinceramente no pensamos en las demás organizaciones si existen o no existen y demás. Es como restarle fuerza al trabajo que venimos realizando. Lo que sí es seguro es que la sociedad santafesina nos tiene como referencia en el trabajo que hacemos. De distintos lugares, de distintos puntos de la provincia de Santa Fe, también hay gente que colabora, gente que se quiere asesorar en cuanto a los trabajos que hacemos. Hace poquito nos invitaron de Rosario también dos grupos que trabajan con personas en situación de calle como para intercambiar un poquito de experiencias. Nos hablaron de Gualeguay, allá en Entre Ríos, que también están formándose para trabajar con personas en situación de calle. Querían que les enseñemos la parte de logística, de gestión, que nosotros podamos ir y contar nuestra experiencia como para empezar un trabajo serio en ese lugar. En Paraná también surgió lo mismo. Entonces, quiere decir que las cosas las estamos haciendo bien pese a todas las limitaciones propias que tenemos. Martín, agradecerte este tiempo. Te pido, por favor, un número de contacto donde la gente se pueda acercar para darles una mano. Porque, por ejemplo, dentro de todos los mensajes que han llegado, hay uno que nos dice, tengo ropa para donar y una heladera en uso. Quiero comunicarme con Martín, porque en su momento no tenía cómo venir a buscarla. Es Gaby de Santo Tomé. ¿Cómo se pueden poner en contacto aquellas personas que quieren dar una mano para ayudarlos a ustedes y de esta manera ayudar a las personas en situación de calle? Bueno, tienen dos vías telefónicas, el 155-21-8263-154-3824-79 o vía Facebook nos encuentran como Actitud Solidaria y también la gente puede ver un poquito también de otros trabajos que realizamos y no son tan conocidos. Martín, muchísimas gracias. A ustedes, como siempre. Un abrazo. Bueno, Nacho, de alguna manera, mediatizando esta situación, esperamos que podamos ayudar, no solamente a los chicos que integran Actitud Solidaria, sino también a aquellas personas en situación de calle. Por supuesto, Gustavo. Le agradecemos a Martín desde ya, siempre muy amable con nosotros en su atención. Y bueno, tratemos que, mediatizando esto, a aquellas personas que tienen el poder para poder gestionar, ¿no?, algún tipo de subsidio, algún tipo de ayuda que les va a venir muy bien a los chicos de Actitud Solidaria. Abrazo, Nacho. Volvemos en un ratito. Hasta luego. Allí estaba Ignacio Laurenti y nuestra unidad móvil con información a esta hora, 17.4 minutos. Móvil en vivo y con imagen, desde el lugar de los hechos. Aire de Santa Fe le da imagen a la radio. Descarga Aire de Santa Fe en tu smartphone. Con nuestra nueva aplicación vas a decidir qué noticias querés ver, recibir notificaciones con la info más importante y conectarte con Aire TV. Descargala desde tu Play Store o Google Play. Aire de Santa Fe. Información en la palma de tu mano, las 24 horas. FM 91.1, la gran radio de Santa Fe. La actualidad cada 30 minutos. Aire de Noticias. Aire de Noticias. Reporte informativo. Tres minutos. Aire de Noticias.